El bañador Ve por la paellera, venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, la chancla, todo espeinado porque no me dio tiempo de nada a ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y construí una paella! ¡Eso! ¡Y la encontré!